hola amigos amigas qué tal estáis vamos a os voy a contar un poquito del aceite de almendra que os mostré en aquella completa de cremitas hidratantes que tanta falta le hacían a mi piel he estado probando los dos para ver qué tal le van a la piel qué tal reacciona si a mi piel le gusta y demás y una vez que termine el de yo yo va y argán o empezar a utilizar termina seguiré utilizando este porque ya lo he empezado para probar y tal bueno este aceite de almendra más vitamina e hay que decir que se puede utilizar tanto en rostro en cabello y el cuerpo lo podemos utilizar como un hidratante impresionante para todo tipo de partes de nosotros primero que sé que a muchas de vosotras os interesa es fabricado en españa 100% no contiene parabenos ni estos tipos de productos contaminantes es un aceite 100% natural vegano no contiene nada ninguno de sus componentes lleva ninguna parte animal y además no ha sido testado en animales todo ello nos lo indica aquí más son indicaciones que también se ponen en el lugar donde lo compramos en amazon que por cierto os dejaré abajo los comentarios en el vídeo deciros es súper hidratante se nota se nota tiene además vitamina e que ayuda a prevenir el envejecimiento y los problemillas así de la piel este tipo de aceites son además los más indicados también para niños para niños para las personas más jóvenes yo lo estoy y se lo estoy poniendo a mis chicas estos días cuando vienen de la piscina yo me estoy reservando para mí el de yoyo va y argán para ese rejuvenecimiento y demás para la piel pero a ella les estoy poniendo este que además tiene su vitamina e y es súper hidratante que es buenísimo además tener en cuenta que no sólo hemos de tener la piel hidratada ahora en verano que es verdad que entre el sol y el calor se nos queda hecha polvo la piel sino luego también mucho cuidado con el frío que también tiene esa manera de que es constricción de la piel no me acuerdo exactamente bien la palabra pero también es bueno hidratarlo en esos momentos como también os dije con este tipo de productos que son aceites 100% cuando veis esas recetillas por internet de mascarilla de tal con aceite de tal podéis utilizarlo cuando te pone con aceite de oliva pues utilizar esto yo creo que es mucho mejor utilizar aceites no alimenticios que no están que tienen pueden tener conservantes y demás utilizar alguna cosa natural que también es específica para la piel lo utilizamos así en ese tipo de recetas y recomendaciones para hacer en la piel yo creo que de verdad es muy interesante sobre todo aquellos que buscáis productos naturales para utilizar en vuestra piel también me está dando desde luego muy buenos resultados todo este tipo de productos de todas formas yo también siempre os recomiendo poner a ver si se va la moto poner una gotita en la piel la untamos y dejamos hacer efecto sobre todo más que nada en ese momento un poquito en la mano para ver si tenemos reacciones o no en la piel que hoy en día cada vez tenemos más hipersensibilidades o alergias así que por supuesto primero prevenimos no probamos un poquito y si vemos que no nos hace ningún tipo de reacción ya lo podemos utilizar en el resto de nuestro cuerpo y bueno hasta aquí esta pequeña recomendación ya sabéis abajo os dejo el enlace donde lo he comprado en amazón espero que os haya gustado un besito hasta pronto